Hola gente de YouTube, hoy les traigo un vídeo diferente que los demás, es un pequeño, tráiler de Sonadou. Y por favor las personas quienes no les gusta a Sonadou, cerrar, este vídeo para no tener un problema. En los comentarios escriban, ¿qué les pareció, este tráiler? Espero que les guste este vídeo. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!